La Escuela de la Magia 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 Hacía, pujaba Paz de la fuerza Y la gente a la cámara de video encima de la brújula Todo el mundo mirando atento, las manos se crispaban La brújula se movía cinco grados Ocho grados, diez grados Le emanaba el sudor de la frente ¡Qué presión! Descansaba y la brújula volvía ¡Eureka! ¡Bravo! ¡Ey! Genial el telequinésico El truco es muy simple Consígase un pedazo de imán Un poquito fuerte Se quita los pantalones Sin solamente quitar los pantalones Se coloca el imán con una venda En la rodilla derecha O en la rodilla izquierda Donde le quede más cómodo Consigue la brújula Y aprenda Cuando usted mueve la rodilla suavemente Hacia la derecha La brújula va a la izquierda Por la polaridad magnética Cuando mueve la rodilla a la izquierda La brújula va a la derecha Por la polaridad magnética Nadie le va a decir Quítese los pantalones Inténtelo Bien, llegó otro día Y ya la gente no cabía Entonces, por prudencia Por precaución Por evitar problemas Por la cantidad de emanación De energía que se producía Corrieron las bancas De la iglesia hacia atrás Dándole unos metros más Colocaron luces Que encanderillaban En cierta forma Y toda la gente En el momento exacto Se petrificaba a mirar Cómo caminaba Se veía Imagina la escena Los dos pies La copa de la sotana Del hábito Se veía que se movía Mientras caminaba lentamente Llegaba a donde está La escalerita De pronto Los dos pies Levitaban Y levitaban harto Unos 55 centímetros Es un medio metro Una persona de 80 85 kilos Tenaz, ¿no? Y con toda la calma Flotando en el aire Ingrávido Tomaba los objetos Bajaba otra vez Despacio Se concentraba Y volvía otra vez A continuar Un momentico Una pregunta suelta Es que me encanta El suspenso Me fascina Usted no va a hacer nada No tiene cita No tiene que irse No era el problema Me toma un tiempo Como estoy en una tertulia Me gusta Dar puntaditas Por favor Necesito ayuda De todos ustedes No debo decirlo públicamente Tengo un problema Muy delicado Lo digo públicamente Y a través de muchos años Hemos hecho cosas Por ustedes Necesito un favor Suyo O bueno De alguien que sepa Necesito por favor Es que tengo un problema Que no me deja dormir Necesito un físico O una física Necesito un matemático Para lo siguiente ¿Cuánta energía Necesitamos producir Para aumentar la temperatura En un grado De un litro de agua Ah ¿Qué pensó? ¿Qué otra cosa? No No hay penas Para un guerrero ¿Qué tal? Número uno Eso ¿Cuánta energía Necesitamos para aumentar La temperatura? Bien Llámese calorías Kilocalorías ¿Qué tipo de energía? Para aumentar la temperatura De un litro de agua A un grado A nivel del mar Ok ¿Cuánta energía Y cuántos elementos Necesitamos para aumentar La temperatura De una piscina olímpica De 25 metros Por 12 metros 25 de largo Por 12 de ancho Por 2 metros De profundidad Para aumentar Toda esa masa de agua Un grado ¿Cuánta energía Necesitamos para aumentar La energía De un grado Centígrado De un lago Como La laguna De Guatavita Ok ¿Cuánto Necesitamos De energía Para aumentar En un grado La masa Del mar De todo el mar Incluyendo La fosa De las marianas Por si se le olvida El dato Son 11.348 metros Y la semana Antes Serán 11.360 Con el temblor Las fuerzas De la mariana ¿Cuánta energía Necesito Para calentar Toda la masa De agua Del mar Contando Con los vientos Fuertes Que hay Sobre la superficie Marina Contando Con los huracanes Tornados Ciclones Y toda esta serie De elementos El movimiento De las aguas Que la enfrían ¿Cuánta temperatura Necesitamos Para aumentar Perdón ¿Cuánta energía Necesitamos Para calentar El agua Del mar Un grado Necesito Alguien Que me ayude ¿Es una regla De tres? No, no sé Una ecuación De verdad Para la matemática Si soy Pésimo Si mi mente Funciona bien Y mi lógica Funciona bien Creo que hay Una cantidad De gente Que está especulando Demasiado En televisión En el mundo Cuando le quieren Vender la idea Al mundo Que el mar Se calentó Dos grados En tan solo Treinta años Ni siquiera La luz del sol Por favor En cuatro mil Quinientos Millones de años Tomando en cuenta Que el planeta Tuvo agua Trescientos millones De años Después de haberse creado Nunca logró calentar El agua En esa intensidad Por los grandes vientos Y el movimiento De las olas Obvio que se calienta La superficie del mar En sitios como el Caribe En la época del verano Y posteriormente Llega el otoño Pero que los corales Y los arrecifes De coral Y muchos De los lugares Submarinos Hayan muerto Por un sobrecalentamiento De las aguas Del mar Un grado Por favor Un físico Un matemático Alguien que en el Facebook Me diga Cuanta energía Necesitaríamos Para calentar La masa de agua De todo el mar Pacífico Atlántico Y del demás Si, en serio Es que como que a uno Le digan Que se está muriendo Mucha gente Por favor Tenga cuidado Hay una enfermedad Que usted tiene En los ovarios En el colon En no sé dónde Cada día Cada hora Cada minuto Mueren 300 personas En el mundo Ay, terror Miedo 300 personas Cada minuto No, no, no Yo también Yo voy a ir Yo no sé qué Yo sí sé cuánto Pero un momentico 300 personas En un minuto 6x3 18.800 La hora ¿Cierto? 10 horas 18.000 20 horas 36.000 Calculemos Redondemos 40.000 Diarias 120.000 Al mes ¿Sí? Más o menos Perdón 1.200.000 Al mes 12 millones Al año 1.200 120 en 12 años 120 millones En un momentico Ya está desfasado El dato Hay que hacer Cuentos mentales Cálculos Y entonces Hablando de espíritus De espiritismo De sombras Y de toda esta serie De cosas La gente Estando reunida ahí Produce una serie De fenómenos Se desmaya Tiembla Se orinan Los pantalones Y después Vienen por los Exorcismos Colectivos Que pasan hoy Con frecuencia Y todo el mundo Feliz Bien Te voy a contar Si yo les cuento ya Antes Me voy a hacer Bien malo Más tardecito Les cuento Todo el truco Muere Harry Houdini Y le dice A sus más A llegados Voy a confirmar Si realmente existe La vida Después de la muerte Los invito A todos Para que se reúnan A nombre mío El 31 de octubre A las 12 de la noche De cada año Voy a ser Y voy a volver De la muerte He sido Un gran Escapista En la vida Y cuando me muera Voy a escapar De la muerte Y voy a tener Un contacto Con ustedes Hasta el día de hoy Harry Houdini Nunca ha cumplido La cita Nunca cumplió La cita El 31 de octubre Pero Pasó algo muy raro Hace unos meses Atrás Unos médicos Estaban haciendo Una Preparación Cerebral Una gran cirugía Una neurocirugía Donde debían Adormecer el cerebro O inducirlo A una especie De criogénesis Donde se produce Una ceroactividad Un coma inducido Muy muy alto En ese coma inducido El cerebro Está muerto Es una muerte clínica A nivel cerebral Controlada Por los neurocirujanos Para evitar Que los vasos sanguíneos Produzcan una hemorragia Cerebral Y la persona No pueda curarse Estos médicos Comienzan A hacer un procedimiento De neurocirugía Muy 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 complejo En una mujer Ese video ya aparece En el facebook Gracias a un buen amigo Y esta semana Estará en la página www.contactomagico.com Los neurocirujanos No se prestan Para bobadas Que pena Y eso mismo Lo dicen ellos En el video Si no fuera Porque efectivamente El suceso es así No se hubieran prestado Para colocar Su imagen Y su nombre La mujer Ve Toda la cirugía Su cerebro Está muerto Clínicamente Está en un coma Inducido No tiene forma No tiene corriente eléctrica No está vivo Está En una vida Suspendida Esta mujer Sale De su cuerpo Y ella misma Narra Un estado Placentero De paz Y comienza A contar Exactamente Lo mismo Que han contado Los tanatonautas La gente Que ha muerto Y ha regresado Y ha regresado a la vida Cuando esta mujer Termina la neurocirugía Se reestimula nuevamente La función neurocerebral Y la mujer vuelve En estado consciente Le cuenta a los médicos Todo lo que pasó En la cirugía Los médicos Aportan El veredicto De la información Esto lo ha contado Miles de personas En todo el mundo Efectivamente Existe algo Más allá De la muerte Y efectivamente Existen espíritus Pero no poseen A los cuerpos Como nos han enseñado Ni hay que hacerle Exorcismos Y hay otro tipo De entidades Que pueden llegar A ser supremamente Peligrosas Otro tipo De energías Que cohabitan Con nosotros mismos No se preocupe Ya la voy a contar No se me olvida Esta serie De energías No poseen A otro cuerpo Hoy podemos Casi que comprender Que efectivamente Hay personas Que están en la capacidad De prestar Su materia Para que un tipo De energías Desconocidas Se unifique Telepáticamente Y no que una energía Posea un cuerpo Mucha gente Está hablando Del caso De Emily Rose En un video Que hay De un exorcismo Esta niña Entró Fue en un problema Netamente Psiquiátrico Con una serie De alteraciones Neurocerebrales Y un estado De pena moral La cual la llevó A la muerte Por eso Ningún exorcismo Funcionó Porque no había Un espíritu Que sacar El exorcismo Aparece En el antiguo Testamento Y en el nuevo Testamento En el conflicto En el conflicto De Dios Y demonio Y quiero pedir Otro favor A los oyentes Es que Prefiero que ustedes Me ayuden A investigar En serio Prefiero Ya le habíamos Habíamos colocado Esta tarea Hace unos años Atrás La película El exorcista De la cual Nace Una cantidad De cosas Que todavía Coactúan En el mundo Sobre el famoso Cuento Las posesiones Diabólicas A mi me dicen Todos los días Que tengo el espíritu De adivinación El espíritu De lujuria Ese me encanta El espíritu Del don De voces Y no hay que Diablos Mejor dicho En otras palabras Me dicen Que tengo Como una legión De espíritus Dentro de mi Y malo malo Pues tengo Pactos Con el anticristo Con el diablo Me hacen Liberaciones De mi espíritu Uy Hay reuniones Una cantidad De cosas A mi me encanta El espíritu De la lujuria Es chévere El espíritu De la visión De la adivinación Pues también Es como buena gente El hombre Podríamos suponer Que existen Una serie De espíritus Que era La fusión O la misión De Satanás El diablo Belzebú Lucifer Que antiguamente Era el señor De las moscas Y era adorado Porque era el señor De los cultivos Belzebú Lucifer Que es la estrella Vespertina Que se llama Venus Que es la estrella Más brillante Matutina O Vespertina Lucifer Apolo También Entonces Todo esto Como que era Una fuerza Para combatir O para vender El bien Sobre el mal Quiero pedirle A favor A los oyentes Averigüese Exactamente Quién Y quiénes Hicieron la película El exorcista Ya lo habíamos dicho Y una muy buena amiga Ya había comentado El tema Pero como me gusta Recalcar sobre lo mismo ¿Sabes por qué No le pegaron Una miradita Y buscan Quienes fueron Las personas Que Desarrollaron El guion La trama La fabricaron La produjeron La vendieron Y le sacaron Una cantidad De plata La cosa más impresionante A la película El exorcista Cuando usted Se ponga a leer Quienes fueron Le pido un favor ¿Se acuerda Cómo levita la mesa? ¿Sí? Y lo que le va a contar Ahora es hacer Una levitación Le voy a enseñar Es más Si quiere Pruébelo Hágalo Le quiero hacer Una pregunta Antes de contarle Si nuestra lógica Funciona bien En un momento Determinado Si yo voy a un sitio Y veo a una persona Que le sale sangre De las manos Y de la frente Y le decimos Que es un estigmatizado Y puedo sentir Un aroma a flores ¿Realmente es cierto Lo que uno ve? ¿Son estigmas? En la eventualidad Que eso sea cierto Algún ser divino Necesita de una tarjeta De presentación A través de un hombre O de una mujer Para que le digan Al mundo Oiga yo estoy aquí Venga míreme Esta es la tarjeta De presentación mía O es un truco Si una persona Puede levitar ¿Para qué tiene Una escalera? Uno no cae en cuenta De esa clase de cosas Es cuando le dicen A uno Que los Elohim Bajaban por una escalera Eso lo dice el Génesis Del cielo Los Elohim Los ángeles del Señor Descendieron por una escala A la tierra Y vieron que Las hembras De los hombres Eran hermosas Y copularon con ellas En eso estoy Totalmente de acuerdo Las mujeres De este mundo Son Uy Ay Hay unas Que son hermosas De una mirada Matadora No mejor no digo más No mentico Si son ángeles Y tienen alas Y tienen una cantidad De vainas ¿Para qué necesitan De una escalera? Si este cura Podía Levitar ¿Para qué necesita De una escalera? Entonces mucha gente Podría pensar No, eso es para la persona Que va a hacer la limpieza Para las otras personas Que no pueden levitar Una buena explicación No convincente Ok ¿Por qué no la evitaba En otro momento? En el momento De la consagración De la Eucaristía ¿Por qué no la evitaba En ese momento? Me llama la atención No me hace recordar A David Copperfield O a Chris Angel ¿Sí? Que hace Levitaciones Callejeras Otro truco De ilusionismo Super fácil Como la persona Que llega Nos dice En el Facebook No puedo entender Cómo esa niña Se quita Y se cambia De vestido Tan rápidamente Coja el video Y póngalo Cuadro por cuadro Y se va a dar cuenta Cómo lo hace Hay un señor En China El hombre De las mil Máscaras Puede cambiar Su rostro Tres veces En un segundo Nadie sabe Cómo lo hace Obvio Tiene mil Máscaras Al tiempo A veces Lo que uno ve No es Ni cinco Lo que es cierto A veces La visión Nos engaña Pues bueno Este señor Que durante Muchos años Reunió Una cantidad De gente Bastante Especial Y se promulgó Muchísimo Su capacidad De levitación Sumándole También Que tenía Estigmas En las manos Aparecían Estigmas Y colocaba Unos guantes Muy chéveres Y se manchaban De sangre Daniel Douglas Home Del que hablábamos Hace un rato Que fue Investigado Junto con Los sapios Paladinas Se le descubrió Un truco De levitación Muy bobo Y él pues Ingenuamente Pensó Que los científicos No se llevan A dar cuenta Del truco La próxima vez Coge Se sienta Se amarra Un pedacito Del hilo De nylon De las medias Pantalón De una mujer En el dedo Corazón Un pedacito Le hace una argolla La otra argolla En el otro dedo Corazón Y estira el hilo Coge unas gafas Con la boca Y las coloca Con mucho cuidado El hilo No se rompe Pero si tienen que tener Una blusa negra Puesta O algo negro Entonces la persona Que está al frente Ve la blusa negra El hilo negro Eureka Se desaparece Y usted comienza A levantar las manos Haciéndole creer A la persona Que las gafas O un esfero Un estilógrafo Un anillo Lo que usted quiera Colgar ahí Está levitando Cuidado No puede llegarse Hasta abajito Del cuello Si llega A subir A la cara Pues se puede Ver el hilo Si hay luces Brillantes Que estén Enfocándolo A usted Pues se ve El reflejo Del hilo Las luces Se colocan Hacia el techo Una media luz Y usted Hace levitar Las gafas Chévere Estos son trucos Más buenos Y como la gente Es fácil De sugestionar Le dicen que usted Sabe levitar Mover Brújulas Con la mente